Aumentó el pasaje del colectivo. Señor, ¿cómo le va? ¿Cuánto está pagando ahora el boleto? 3.71. ¿Cuánto pagaba antes? 2.70. ¿Cómo impacta esto en su economía? Mucho. Impacta mucho. ¿Diaja todos los días en colectivo? Sí, sí. Todas las mañanas. Dos colectivos. ¿Gasto? Y sí. Buen día, señora. ¿Cómo le va? ¿Cuánto paga el colectivo ahora? Cuatro. ¿Cuánto pagaban? No, estaba 2.70. ¿Utilizas mucho el servicio? Sí. Yo no viajo todos los días, pero la gente que trabaja, pobre, tiene que aguantar todo el mes con el sueldito que tienen y encima pagar el boleto. ¿Cuánto pagás el boleto colectivo ahora? 440 creo que sale ahora por ahí. Lo decís como muy apenada porque duele al bolsillo, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. ¿Viajás todos los días? Sí, todos los días. ¿Y cómo haces? No queda otra. ¿Cuánto cargas por semana, por ejemplo? ¿Ahora vas a tener que redoblar o no? Sí, yo tomo dos colectivos y el tren, así que la verdad que me afecta. Aumentó el colectivo. ¿Cuánto pagás ahora el boleto? 3.70 creo que está, ¿no? El mínimo. ¿Ucas mucho? ¿Usas mucho? Sí, los chicos van al colegio. ¿Cómo haces? ¿Cómo impacta en tu economía? No, y jode, jode bastante. ¿Cuánto cargas por semana antes? ¿Cuánto cargabas antes? No, no uso mucho igual yo. Pero bueno, sí, 2.000 pesos, ponenle 3.000, capaz. Pero realmente se siente, ¿no? Sí, sí, jode. ¿Los sueldos no aumentan? Y eso es lo que tiene, que no aumentan los sueldos, así que... Estaba pagando el mínimo 270, pero no sé, la realidad es que todavía no me di cuenta. ¿Usas mucho al colectivo? Sí, 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 sí. Sí, más que nada para ir y venir de acá, del centro, a mi casa, son 20, 25 cuadras. Este aumento del 37%, ¿sentís que es un duro golpe al que viaja todos los días, al que trabaja? Sí, sí, la verdad es que sí. Si al menos el servicio fuera mejor, tal vez... Es otro tema importante también, ¿no? Porque uno espera ser bien tratado. Obviamente, pero bueno, nada, vos ves cómo van siempre los colectivos. La verdad, no hay una mejora. Para colmo, te golpean de todos lados con, qué sé yo, subas de todos los servicios. ¿Y el sueldo no aumenta? El sueldo no aumenta, pero bueno. ¿Cuánto cargas de sube por semana, por ejemplo? No, yo por él cargo por día, voy cargando, ¿viste? Pero por semana, yo, unos 20.000, 30.000 pesos cargas. Muchas gracias, buen viaje. Igual, gracias. Hasta luego.